La tierra de la libertad es la tierra de los más valientes de los fuertes los incansables los poderosos los que no se dan por vencidos y luchan por los que aman Esta es la tierra de la libertad y esta es la camioneta de los más valientes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.